De varios impactos con arma de fuego, fue asesinado el líder social Alfonso Medina, reconocido en la capital del Cesar por alzar la voz y denunciar a nombre de su comunidad. Este barrio tiene aproximadamente 21 años de existencia. Fue un barrio hecho a pulso. Nosotros aquí, las administraciones municipales, nunca nos dieron nada, a excepción del alcantarillado que lo puso el doctor Ciro Pupo. Este barrio, como te he dicho, fue un barrio que nosotros todos lo conseguimos gracias al sacrificio y de unas personas que contaron o confiaron en el desarrollo de este sector. Fue el primer barrio de este sector y vemos como alrededor de este barrio se han creado grandes conjuntos habitacionales como son Nando Marín, Lorenzo Morales, Alejandro Díaz, La Primavera, Chiriquí, bueno, son un sinnúmero de barrios, pero realmente el primer barrio que se hizo fue el barrio Villa Jaidit. La víctima fue interceptada por sujetos motorizados, quienes lo ultimaron cuando arribaba a su vivienda. Medina, de 73 años, fue trasladado al hospital Eduardo Redondo Daza César Martín, donde confirmaron su deceso. Nos encontramos aquí en el colegio Andrés Escobar Escobar, como yo lo digo públicamente, este es mi hijo. Este colegio fue concebido en el año 2008 en el gobierno del doctor Abba Carvajal, quien él consiguió el proyecto de traer tres megacolegios aquí al sector, y el Andrés Escobar fue incluido dentro de ese gran proyecto. Desafortunadamente, Abba Carvajal no pudo haber cristalizado sus sueños, porque la Corte Constitucional le tumbó el proyecto que él tenía para hacer el colegio aquí en este sector. Entró el gobierno de Luis Fabián Fernández y fue una sola lucha para que pudiéramos tener este megacolegio, ya que el barrio se encontraba fuera del perímetro urbano, y nosotros no podíamos acceder a que nos hicieran, o sea, la curaduría no daba la licencia de construcción para hacer el colegio aquí en este sector. Fue una gran lucha, tantos viajes a Bogotá, al Ministerio, a FONADE, a FINDETER, a todos lados, me tocó que asistir o nos tocó que ir unos grandes líderes aquí del barrio, hasta que por fin vimos cristalizados nuestros sueños en este gran megacolegio que se inauguró en el año 2015 durante el gobierno del doctor Freddy Socarraz. En las redes sociales, los valduparenses se mostraron indignados por el crimen de este líder social que trabajó en pro de la comunidad que representaba. Pero lo más grave, amigo, es el área de sesión del parque Villa Jaidí Chiriquí. Esa área de sesión llegaba desde la calle 74 hasta la avenida Alfonso López. Era un parque lineal muy hermoso que está proyectado para el sector. Pero vemos cómo a la altura de la calle 69, 68, cogieron unas personas indeterminadas y se apropiaron de ocho lotes. Yo me puse a investigar con la Secretaría de Planeación, con obras, con todo, y efectivamente eso es área de sesión. ¿Cómo la gente inescrupulosa se roban los espacios públicos? A pesar de existir pruebas de que ese lote es del municipio, no ha habido poder humano de que haya un desalojo, porque según el inspector de policía de la inspección primera, el municipio no cuenta con los recursos ni para el ESMAD ni para la maquinaria para venir a tumbar lo que han hecho allá. Entonces es grave, es grave esta situación que el gobierno, el municipio no se apersone de los espacios públicos que él tiene, sino que los deje perder o, entre comillas, se los deje robar, porque eso hay algo raro ahí detrás de este cuento.